Voy a conectar de inmediato, en vivo, vía Skype, con Luis Florido, para que nos diga qué fue lo que ocurrió, diputado. Gracias por estar con nosotros. ¿Por qué decidieron no venir a la República Dominicana? Han dicho ustedes que no se cumplieron las condiciones básicas. ¿Cuáles son esas condiciones que aún no están, según ustedes, sobre la agenda? Bueno, en primer lugar, un gran saludo y gracias a todo el pueblo dominicano. Por supuesto, su presidente, que ha sido generoso con todos los miembros de la Unidad Democrática, con el pueblo venezolano, en función de tratar de construir un proceso de negociación política en el cual se obtengan resultados claros. Bueno, quiero decirlo para que todos me comprendan. Nosotros hemos dividido el proceso en Venezuela en tres partes. La primera etapa es la etapa exploratoria, que es en la que estamos, que es una etapa en la cual estamos construyendo unas condiciones para entrar en un proceso de negociación que no ha iniciado. Esa sería la segunda etapa, la negociación como tal. Y la tercera etapa serían ya los acuerdos, el seguimiento de los acuerdos y, por supuesto, el cumplimiento de estos acuerdos y la forma como se le daría seguimiento. La etapa exploratoria requiere, evidentemente, de unos requisitos, requisitos que fueron expuestos en República Dominicana en materia de derechos humanos. En materia electoral, nosotros estamos a las puertas de una elección de gobernador, para que todos me entiendan. Nosotros hicimos unas elecciones primarias para decidir los candidatos de cada gobernación. Bueno, los candidatos perdedores quieren apoyar con sus tarjetas a los candidatos ganadores. Ellos violando la ley no lo han permitido. Entonces, ni siquiera están cumpliendo con la ley. Por eso los requisitos son tan importantes. El otro de ellos es el tercer país que debe seleccionar cada una de las partes. En nuestro caso dijimos Paraguay. El gobierno todavía no ha dicho qué país va a seleccionar y se ha negado a proporcionar ese tercer nombre de país. Y en cuarto lugar, el acordar una agenda previa a República Dominicana, que acordamos en trabajarla en los días previos a este proceso, por lo cual nosotros no vamos a asistir en el aire a esto que es la continuación del proceso exploratorio. Por eso, hoy hubo comunicación con el canciller Miguel Vargas y con el resto de los cancilleres de América. Se les explicó y lo entendieron, por cierto, muy bien todos, porque todos quieren participar en un proceso serio. Nadie quiere participar en un proceso para el show mediático ni para el show de las cámaras. ¿Qué le dijo el canciller Miguel Vargas, el señor Florido? ¿Cuál fue la respuesta del gobierno dominicano que funge como una suerte de mediador y además como sede de este proceso de acercamiento? Bueno, quien se comunicó en este caso fue el presidente del parlamento, Julio Borges, con él, le explicó, por supuesto, las razones. No somos nosotros los que no vamos a República Dominicana, es el gobierno que no cumplió y al no cumplir no es posible que nosotros vayamos en el aire. Porque evidentemente todos entienden y todos esperan que esto se recomponga. Se lo hemos dicho al gobierno a través de... ¿Ustedes volverían a venir a la República Dominicana si se dan estas condiciones? ¿Está establecido? ¿Tienen algún contacto gubernamental? Totalmente. Es decir, nosotros, si se dan las condiciones, evidentemente asistiríamos al proceso de negociación porque nosotros estamos interesados en que Venezuela haya una salida democrática, una salida constitucional, que resolvamos temas tan importantes como las elecciones democráticas, garantías democráticas, atención a la emergencia humanitaria, devolución de las funciones de la Asamblea Nacional, liberación de presos políticos y el regreso de los exiliados a Venezuela. Son unas tareas importantes que es parte de nuestra agenda y que nosotros tenemos el interés en transitar, pero que no vamos a hacerlo solamente para que el gobierno saque un provecho electoral de esto. Bueno, señor Florido, le agradecemos mucho que nos haya acompañado. Es bueno tener su opinión y, por lo tanto, la opinión de la Mesa de la Unidad Democrática de cara a este proceso que se lleva a cabo o que se llevaba a cabo hasta ahora en la República Dominicana. Veremos si en los próximos días hay noticias de nuevo desde Santo Domingo. Muchísimas gracias por atendernos a esta hora, señor Florido, diputado. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buenas noches.